No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra ¿Primero qué está haciendo? ¿Primero qué hace? Peinarse ¿Peinarse y luego qué? Coleta Una coleta Se peina y luego de una coleta Muy bien Pero ¿Quién vota Porque siga haciendo mímica? ¡Yo! ¡Yo! ¡Uy cuántas manos! Madre mía Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida que es mucho más bella Cuando tú me miras, celebra la vida, celebra la vida Lo que más me ha gustado de la residencia ha sido conocer nuevas experiencias como hacerles felices y ellos a mí También he aprendido a hacer nuevos amigos, a tratarlo y a estar con ellos Como nos reciben todos los días, como si fuera el primero Relacionarme con los mayores Leemos, celebra la vida Cuando jugábamos se reían Ellos no querían que nos fuésemos Cuando nos veían cambiaba la cara de inmediato y parecían más felices Nos agradece nuestra visita con una sonrisa Cuando dice algo bonito hace felices a los demás Con poco podemos hacer mucho Me habéis enseñado que nunca seré mayor para poder aclarar cosas nuevas Cuando nos ven se empiezan a reír, a contarnos anécdotas y compartimos risas Cuando hacemos algo, algunos mayores dicen que no saben hacerlo Pero después lo hacen muy bien y se sienten orgullosos de lo que han conseguido Me ocurre mejor Hemos hecho un milagro, se han sentido felices aun cuando no tenían ganas Cuando nos veían aparecían por todas partes para estar con nosotros Había mayores que les era difícil hacer algunas actividades que se organizaban Y aun así, que se unían Un rato a gusto Diversión Alegría que fiestan todas las personas Cariño, esfuerzo y amor Porque no hemos tomado en serio este proyecto Felicidad Compañía a gusto Matos para reírse Nosotros hemos aportado nuestra compañía Vuelto y energía Alegría y un cariño eterno Hemos dado felicidad y hemos recibido más felicidad Mucha paz Chista, adivinanza y canción antigua Una valiosa elección Una persona mayor no es aburrida Sabiduría y consejos, gracias a su historia y experiencia Satisfacción personal por hacer felices a los demás Diversión Sentirnos mejores personas Ah, y muchos bizcochos Gratitud Felicidad al ver que le gusta estar con nosotros Sí, porque te diviertes y a ellos le haces felices Te lo pasas bien ayudando Pues sí, porque ir a la residencia no es perder el tiempo Todos nos lo pasamos genial enseñando Y aprendiendo cosas nuevas ¡Todo lo aprendemos! Lo repetiríamos porque nos gusta mucho verlos activos disfrutando de nuestra compañía Y hemos aprendido a ser mejores personas Y eso no lo cambiamos por nada Por supuesto, la satisfacción sentida por ver sus caras llenas de felicidad es algo inexplicable Sí, porque pasamos buenos momentos y esto se convierte en un recuerdo feliz Sí, porque nunca he vivido una experiencia así Y espero que los demás niños suban a la residencia Para que sepan el amor que nos han transmitido las personas mayores Repetiría todos los años Ha sido un trabajo muy valioso por nosotros y por todo ello Sí, porque me gusta llenarme de felicidad Sin lugar a dudas repetiríamos esta experiencia Porque a la vez que nos divertimos Hacemos felices a los mayores ¡Coleo! 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 ¡Coleo!